Tres formas efectivas de despejar los senos paranasales. Aunque no es la única función con la que cumple la nariz, ya que también se encarga de la defensiva, la olfatoria y la fonatoria, la respiratoria es la más importante. Para que se cumpla el proceso respiratorio es necesario inspirar y expirar. Sin embargo, el flujo excesivo no siempre lo permite. Despejar los senos paranasales puede resultar difícil a veces. Los senos paranasales son los huesos que están comunicados con la cavidad nasal. Están llenos de la mucosa y se encargan de mantener húmeda la zona, equilibrar el calentamiento de la entrada de aire y aliviar el peso que hay por los huesos. Esto es especialmente útil en invierno, cuando la congestión nasal se convierte en el enemigo principal. En esta época, las cavidades se inflaman e interrumpen el funcionamiento de la nariz debido a una alteración en los senos paranasales, puede ser por infección, virus o alergia. Lo normal es que el aire atraviese sin complicación. No obstante, si esto no sucede, llegan malestares como la sinusitis, que es causada por resfriados, gripes o bacterias. Entonces, ¿cómo despejar los senos paranasales? Para empezar, debes saber que no existen suficientes evidencias científicas que avalen el uso de todos estos remedios. Consulta primer con el médico antes de llevarlos a cabo. Pon atención a las siguientes indicaciones. 1. Despejar los senos paranasales con lavado con sal. El exceso de flujo en los senos paranasales empeora durante la noche. Así pues, lo recomendable para evitar esta molestia es que antes de dormir se realice un lavado nasal con agua y sal. Este ayudará a limpiar la zona y desinflamar. De hecho, según este estudio del Chung San Medical University Hospital, se ha determinado que la irrigación nasal salina puede mejorar la calidad de vida de los pacientes con sinusitis aguda y crónica, rinoconjuntivitis y rinitis. Ingredientes 3 cucharaditas de sal, 15 gramos, una cucharadita de bicarbonato de sodio, 5 gramos, una taza de agua destilada o hervida, 250 mililitros, utensilios perilla de goma o un gotero. Preparación en primer lugar, agrega la sal en el agua destilada y mezcla muy bien. A continuación añade el bicarbonato y vuelve a remover. Al final debe quedar una mezcla incolora. Modo de uso Solo tienes que llenar la bombilla, o, en su defecto, el gotero, a la mitad. Pon la cabeza inclinada a la izquierda e inhala por la boca. Vierte la solución lentamente en la fosa nasal derecha y espera a que salga por la izquierda. Si sientes que la solución se desvía a los oídos o garganta, cambie de posición. Repite con la fosa izquierda. Finalmente suena para retirar residuos y el moco acumulado. 2. Con vapor El vapor funciona como un limpiador e hidratante natural. Además drena la zona afectada y permitiendo que las zonas rígidas se relajen. 3. Preparación para empezar Pon a hervir un poco de agua o abre la llave caliente para que se desprende el vapor. 4. Modo de uso Enseguida acerca el rostro para que te dé en la cara. 5. Inhala y exhala lentamente para que se limpie la zona. 6. Hazlo durante 5 minutos. Finalmente, humedece una toalla y ponla sobre tu rostro para despejar los senos paranasales. Espera a que se enfríe para retirarla. 3. Masaje con aceites Uno de los aceites terapéuticos más eficaces es el aceite de orégano. Este tiene propiedades antioxidantes muy recomendables, según afirma este estudio de la Universidad de Cartagena, Colombia. Si además lo combinas con el aceite de almendras, el resultado es mucho mejor porque hidrata la piel y controla, mantiene humectada la zona. Ingredientes 1 cucharada de aceite de almendra, 15 gramos, 2 gotas de aceite de orégano Preparación en primer lugar Es importante que laves muy bien tus manos y el rostro. Después mezcle el aceite de almendras con las 2 gotas de aceite de orégano. Modo de uso Pon la mezcla en tus manos y frota suavemente en los senos paranasales. Mientras haces movimientos circulares en la zona, inhala y exhala lentamente para que puedas absorber la esencia de los aceites y sus propiedades. Hazlo durante 5 minutos y verás como tu respiración es mejor. Otras recomendaciones Consume vitaminas para reforzar tus defensas y poder combatir los síntomas. Bebe infusiones calientes para descongestionar las vías respiratorias. Coloca compresas de agua calientes 3 veces al día sobre los senos paranasales. Aumenta la cantidad de líquidos para mantenerte hidratado. Evita fumar o estar en zona de fumadores. No te suenes constantemente, ya que solo vas a terminar con sequedad en la nariz. Suénate levemente para no inflamar ni romper los vasos sanguíneos. No duermas con la cabeza boca abajo para evitar la proliferación de bacterias y hongos. Mantén tu espacio libre de polvo. No dejes de realizar actividad física. Recuerda que la liberación de endorfinas alivia el dolor. Tus senos paranasales están irritados u obstruidos. Seguir las recomendaciones dadas puede ayudar a acelerar el proceso de recuperación. Sin embargo, si las molestias persisten, consulta al médico. La próxima vez que un virus quiera alojarse en tu cuerpo, ya sabes cómo atacar. Elimínalo.